Tu residencia médica la podés hacer en Jujuy. A partir del lunes 9 al miércoles 11 de noviembre, podés realizar la preinscripción online a través de www.examenvirtual.msal.gov.ar barra inscripción o bien por residencias.msal.gov.ar. El Sistema Provincial de Residencias es un régimen de formación integral, de posgrado y capacitación progresiva e intensiva, desarrollado en servicio, en sedes, habilitadas de gran trayectoria. Consta de un cronograma semanal de actividades combinado, de asistencia a los pacientes y formación académica, con clases de cada especialidad, bloques transversales, investigación y un día semanal de actividad física, recreativa y deportiva. Todas las especialidades tienen una duración de 4 años, según programas de formación enmarcados en los de referencia nacional, con rotaciones por toda la provincia, que cuenta con una gran diversidad cultural y geográfica sumamente enriquecedora, mejorando no solo tu formación profesional, sino también tu experiencia de vida en general. Te esperamos en Jujuy para contagiarte nuestra energía viva. Más información a través de www.salud.jujuy.gov.ar Coordinación de Residencias de Ciencias de la Salud, Independencia Esquina Italia Teléfono 424-5500 Email Residencias.msjujuy.gmail.com